Bueno, ella o él, atención, pueden agarrar las paletas, la rosada, ahí está. Vamos, y dice así, ¿Quién se levanta de mal humor? Bien, coincidencia, sí Susana, bien. Lo importante es acceder a las cosas. ¿Cuánto cuesta que él se adapte al ritmo y que saque su cara de ojeto? La mañana le cuesta en general, eh... ¿Qué? El pink para mí, dice. Ah, sí, sí, sí. ¿Lo puedo usar un ratito? Sí. Está bueno que sabemos quién manda. O sea, un ratito cuesta, bien, bien, ahí está. Se lo puede llevar. Lo dejamos acá, ahí está. Sí, sí, ahí está. Yo te lo cuido, quédate tranquila. Ahí está. Ahí está. O sea, un ratito, anda, Nina, tranquila, no te estreses, Nina, anda, anda. ¿Estás rico en la espacol? Ahí es. Sí, todo para vos, todo para vos. ¿En la casa? ¿Será que tenés sucio ahí? O sea, un rato y después engancha. Después engancha, después de un rato. No se le habla, no se... No, sí, aprendí a no hablarle hasta que se le pasa. Al principio era, ¿pero qué? ¿Qué pasó? Pero es un cafecito, un mate. Sí, después del desayuno empieza todo a volverse una... ¿no? Sí, tengo un problema, tenemos en general, un problema con la mañana. Después de las 11 funcionamos bien. Y bueno, porque son, bueno, sí, son el teatro, la noche... No cuesta, no cuesta, la grabación me cuesta a la mañana, las reuniones a la mañana me cuestan. Me cuestan. O sea, que todo lo que queramos hacer después de las 12. Tenemos, sí, una vida medio así, ella va al jardín a la tarde, tiene padres cantantes, también necesitamos dormir, así que desde ese lugar, no me estoy justificando. Claro, perfecto. No me justifico. A la mañana mejor no, entonces. A la mañana. Hagámoslo en otra hora. Otra cosa, a la mañana. El más adicto o adicta a las redes sociales, hasta en los momentos que está en la mesa. Tomá, ahora lo levanto por vos. Ay. O sea, ¿só te gusta estar conectada con las redes? Es que sí, con el teléfono estoy todo el tiempo, es verdad. Y vos te da brote y decís, va, está acá el juegue o no. Para, asumamos que no te quedas atrás. No, 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 yo uso también, uso, sé que es una herramienta hoy en día. Perfecto. Pensá que yo nací cuando el casete estaba terminando, estaban los CDs. Claro. ¿Entendés? Bueno, yo con el disco pasta, mi amor. ¿Entendés? Mi amor, mi amor, a ver. Claro, bueno, pero es diferente, son 10 años de diferencia. Sí, son 10 años. Y me molesta cuando hablamos y... Y no levanta la mirada. Y yo le digo algo y no me contesta. Es una youtuber. Y me enojo. Es una youtuber. Sí, es una, ¿cómo se dice ahora? Instagramer. No. Una influencer. Influencer. No, maleducada, se dice. Totalmente. Claro, mírame a los ojos. Ahí contan. Bueno, ¿quién tarda más a la hora de arreglarse el pelo? Porque los dos son él. Mirálo. Uy, chicos, ¿está bien? No, no pasó nada. Se asustó. Se asustó, momento. No pasa nada, no pasa nada. Anda a rescatar lo que haya que hacer. ¿Qué es el padre? Escuchame. Se asustó. ¿Volpeaste? ¿Volpeaste? Ah, no, le importó el cartel. No, no, que no le saque el alfajor. Chicos, la luz está bien también. No te sientes acá, vení. Vamos para allá. La escenografía, muy bueno. No te sientes ahí. Dios mío, le tiramos la escenografía. No hay problema. Vamos a invitar a Antonia a casa para que nos rompa todo. Entonces vos sos más de la peluca, vos tardás más con el pelo. Sí, estoy acostumbrado, me lo plancho, me hago rulo. No, rulo no me hago, pero... No, se usa extensiones a veces para montar. ¿Hay mucho producto en el baño? Mucho, sí, pero ahora lo hemos acotado. Sí. Pero sí, hay mucho producto, suele haber mucho producto. ¿Y vos te quejas porque usa mucho él? Porque el hombre tiene que usar más champú más. No, no me molesta. No me molesta. Le divierte un poco que pase esto. Sí, me da gracia, me da gracia. Pensé que en una época él hacía de mujer en una obra y yo hacía de hombre. Sí, yo me acuerdo, perfecto, sí. Entonces, en ese momento era gracioso porque, no sé, se me corría una media y era... Yo tengo y me daba. Eso era muy gracioso. Pensé que tenía que ver con que sea de mujer, pero, bueno, algunas cosas ya las hemos tomado. Me gusta estar bien. Me gusta estar prolijo. Me gusta ser coquitito. Y el tema de los gorros, los sombreritos. También, también. Sí, tenemos mucho. Yo uso más. Y para los shows y todo eso, viste que es como... ¿Hay favoritos ahí? Le uso. Yo, por ejemplo, le empecé a usar esta campera que es de... Sí. Así que le tuve que mandar a hacer otra a él porque me dejaba las... Le uso mucho la ropa. Sí. La que me entra. Y la que no me entra se la rompo un poco. Otra vela. Tiene un par de camperas rotas. Jeans. Perfecto. Jeans. ¿A quién le molestan más los amigos o amigas del otro? No tenemos tanto problema. ¿Qué pasó? ¿Qué es mi pink? ¿Este es tu pink? ¿Este es tu pink? Sí, tu pink. No sé. Sí, lo pink. Vamos a darle todo el pink. Es tu pink. Pongamos los cuatro así. Ahí está. O ninguno, ¿entendés? No tienen, no. Depende. No porque no... No tenemos amigos. No, no tenemos muchos amigos. Los tipos estaban tan animados que... Por eso estamos todo el tiempo juntos. No, no, yo tengo a mis compañeros del secundario, están todos casados, no... Sí. Nunca se ha generado una cosa de... Todos tenés que decir por encima de la... Sí, sí, están todos... Claro, porque están pelados. Están pelados, gordos, pero facheros. Para muy facheros. Sí, muy facheros. Pero no tenemos problema en ese sentido porque los conoce a todos y nunca hubo un problema. Mirá la hora que llegás. No, no son de reclamarse esos horarios. No, es más con los elencos. También los conocimos con horarios muy particulares. Pero si él llega a las tres de la mañana de un show, para mí no me parece raro. Pero para ir en otra pareja, si se va de gira. Claro, es normal. Es raro. Y cuando estás de gira, ¿sos muy controladora o...? No, 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 no sé, confía en el uno en el otro, que es lo mejor que puede pasar. Me pasa algo muy extraño y lindo a la vez, que es que en el medio donde nosotros nos movemos, como es la comedia musical, nos conocen todos. Está todo cantado. Claro, ella seguro está... Acabo de caer, caí tarde, fue muy del humor que hacemos nosotros.